En entrevista, el jefe del área de vectores de la jurisdicción sanitaria número 2, Mario Rivadeneira Cortés, aseguró que las acciones preventivas para el control y combate a la proliferación del Moscú han tenido resultados positivos. Rivadeneira Cortés señaló que estas acciones han consistido en el monitoreo del control al barrio a través de la colocación de ovitrampas en las zonas más proclives. Reconoció que este fin de semana se detectaron puntos álgidos en donde subió el índice al barrio, por lo que se procedió a realizar acciones focalizadas como termonebulizaciones en dichas zonas para disminuir la población del insecto. Aseguró que al adelantarse el tiempo de huracanes, se espera que en los próximos ocho días se registre un aumento en la población del mosco, por lo que anunció que se intensificarán las labores de prevención. De acuerdo a los estudios entomológicos, de acuerdo a cómo se vayan comportando, es conforme nosotros vamos a trabajar, ya que desafortunadamente los mosquitos se van haciendo susceptibles a un tipo de insecticida, entonces por eso tenemos que estar monitoreando constantemente y no estar utilizando insecticidas para que no se vuelvan inmunes a cualquier tipo de insecticida.